¿Cómo? ¡Eh! Esta es la historia de un buen amigo que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer cada vez que él sale para el trabajo Lo llama por teléfono y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Están con el vecino y ropa interior y están en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? ¡Dime! Y ahora me estoy usando el sacerdote ¿Cómo está ahí? Se bebió mi whisky oyendo mi disco ¿Qué están hablando de mí? ¿Y qué están haciendo? ¡Dímelo perro! ¡Dímelo! ¡Dímelo perro! 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 ¡Dímelo perro!